Yo soy una flecha que trasciende, yo voy a llegar donde otros nunca llegaron, yo voy a hacer lo que nadie en mi familia llegó a hacer y mis hijos llegarán donde yo no pude Llegar cuantos creen que eso así va a ser lo que confías con tu boca es lo que tú recibes Levanta tu mano derecha y vamos a hacer nuestra declaración de fe yo nací para cumplir el propósito De Dios el cual es ser bendición donde quiera que esté amén date un aplauso a todos los que nos miran Dios les bendiga visión de impacto desde San José de Costa Rica una bendición poder bendecirles Puedes tomar tu lugar estoy con la serie flechas que trascienden trascender es salir del anonimato Trascender es tener logros trascender es tener éxito trascender es hacer cosas que exalten a Dios Y cosas que nos traigan beneficios a nuestras vidas eso es trascender ahora para poder trascender Hay ciertos principios que debemos de seguir que todo ciudadano toda persona está obligado Si quiere trascender a seguir o aplicar esos principios el principio de esta noche yo tendría Que decir que es uno de los más importantes si no es el más importante y si nosotros no aplicamos Los principios no vamos a poder trascender ahora bien Este principio que te voy a compartir esta noche es para todos seas ateo vengan por primera vez Una iglesia seas católico seas evangélico seas pastor seas estudiante seas profesional Sin este principio será imposible que tú trasciendas es más tendría que decir que los demás principios Que enseñado hasta el día de hoy necesitan de este principio sin él lo demás no funciona Quiero comenzar diciéndote que la vida se rige por leyes que la ley no están para castigarte Las leyes están para protegerte lo que pasa es que cuando tú quebrantas una ley la ley te castiga Pero la ley no fue creada para castigarte fue creada para protegerte la ley castiga quienes la desobediencia Desobedecen porque en toda desobediencia hay una consecuencia nadie puede burlarse por una desobediencia Siempre tendrá una consecuencia podrá pasar el tiempo sin la consecuencia pero tarde o temprano la consecuencia viene Entonces todos los seres humanos sin importar clase social sin importar distingo de persona de color de raza de nacionalidad Estamos sometidos a esas leyes y las tenemos que obedecer por ejemplo la ley de la gravedad La ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar y no hay nadie en el planeta tierra que pueda burlarse De la ley de la gravedad si usted no la respeta la ley de la gravedad te quita la vida Todos nos sometemos a la ley de la gravedad la otra ley a la cual todos estamos sometidos en la ley de la siembra y la cosecha Si yo siembro chayote no puedo esperar cosechar vainicas es imposible si yo siembro naranja no puedo esperar cosechar Que se yo manzanas por más que llore por más que pida no puedo si yo siembro odio rencor y rencilla mi familia Yo no puedo pretender cosechar unidad y paz en mi familia si yo siembro de repente discordia si yo siembro celos Yo no puedo esperar cosechar respeto si yo siembro odio yo no puedo esperar cosechar amor Es una ley que nadie puede quebrantar todo lo que el hombre siembra el hombre mismo que lo sembró Siempre lo va a cosechar en las leyes tanto la gravedad como la ley de la cosecha conlleva tiempo Usted entre más subió así será el tiempo que dure bajando la ley de la siembra Así como usted sembró tarde o temprano tendrá que cosechar ya sea bueno o ya sea malo Pero hay una tercera ley que es la que hoy te quiero hablar como un principio para trascender como una flecha para trascender Esa ley se encuentra en el libro de Lucas capítulo 14 versículo 11 Esa ley dice lo siguiente porque el que así mismo se engrandece será humillado Esta ley funciona para ambos lados dice que el que así mismo busca engrandecerse terminará siendo humillado Pero también la ley funciona para el otro lado veamos la segunda parte del verso El que se humilla será que engrandecido No se puede trascender si no somos engrandecidos Mirame acá todos para trascender necesitamos ser engrandecido Que es engrandecido reconocido valorado imitado inspirar a alguien a través de esos logros de esa grandeza Pero la grandeza no se alcanza engrandeciéndose uno mismo La grandeza se alcanza humillándose La ley dice la ley de la humillación es si te humillas serás engrandecido Pero si te engrandece serás humillado Entonces si yo quiero trascender tengo que tener claro que para trascender necesito ser engrandecido Necesito ser reconocido pero para poder ser engrandecido Primero necesito aprender a que a humillarme La gente comete el error de ser de llegar a la grandeza engrandeciéndose Y así no se llega a la grandeza a la grandeza se llega como humillándose Esa es la ley que Dios estableció Ahora que significa la palabra engrandecerse El que se engrandece a sí mismo Significa tratar de ser o demostrar algo o alguien que yo no soy Es vivir de apariencias El orgullo te hace tratar de demostrar algo que no sos Y la humillación viene cuando sale la verdad que no sos eso La humillación viene cuando sale la verdad que tú mentiste Que tú hiciste de ti una imagen falsa La persona orgullosa trata de mostrar lo que no es Trata de demostrar lo que no ha logrado tener Y esa demostración de lo que no es Vendrá la humillación cuando salga a la luz lo que realmente es Por eso jamás trates de llegar a la grandeza siendo alguien que no eres Tratando de demostrar algo que no sos Porque tu vergüenza vendrá cuando seas realmente o se demuestre lo que tú eres Deja que sea Dios que demuestre lo que tú eres De hecho la palabra engrandecido porque dice el que se humilla será engrandecido Esta palabra engrandecido significa reconocido por lo que es Donde no hay apariencias donde tú demuestras lo que eres Si eres profesional no tienes que tratar de aparentar simplemente lo demuestras Si eres una persona empresaria no lo tienes que aparentar simplemente lo demuestras Ojo acá el orgullo es tratar de ser alguien que no soy La humildad es ser yo mismo y cuando tú eres tú mismo Dios un día te va a engrandecer Pero cuando no eres tú a Dios no le interesa engrandecerte Porque Dios le interesa engrandecer lo que tú eres No lo que tú tratas de demostrar ser humilde es ser lo que uno es La flecha que hoy te voy a enseñar es la flecha de la humildad Porque el que se humilla será que Ah no escucho el que se humilla será que Pastor que es humildad Yo te voy a definir humildad con una frase Humildad es controlar los impulsos del corazón Eso señoras y señores es humildad Controlar los impulsos del corazón ¿Por qué? Porque comenzando con Iván Vindas Soy el primero en la lista Todos tenemos impulsos de orgullo El ser humano en su naturaleza de maldad El orgullo es algo innato que está metido en el pensamiento Y en las emociones y sentimientos del ser humano El ser humano apenas lo empiezan a reconocer un poco Lo empiezan a aplaudir un poco Se empieza a engrandecer un poco Empieza a tener un poco dinero Empieza a ser un poco reconocido Automáticamente el corazón se impulsa al orgullo Y si yo no trabajo con ese impulso Ese orgullo será mi caída El que nunca tuvo un carro nunca le hará falta El que nunca tuvo algo en la vida no le hará falta La mayor desgracia del ser humano es lograr algo y perderlo Esa es la humillación porque le va a hacer falta Porque todo el mundo se dio cuenta que lo tenía Porque salió en las redes sociales que hiciste Que tuviste y hoy ya no lo tienes Eso es lo que te humilla Todos tenemos en nuestra naturaleza humana Problemas de orgullo Te voy a demostrar la raíz del orgullo Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén Satanás le metió orgullo diciéndoles Si pruebas de este árbol serás como Dios Porque el orgullo viene tratando de ser alguien que no soy El orgullo viene por tratar de querer algo que los demás tienen Y voy a decir algo que de repente va a golpear un poco tu mente Si te ofendo ten la humildad para aceptar la ofensa y corregir La mayoría de las personas que hablan mal de los que tienen algo Lo hacen porque están llenos de orgullo porque ellos no lo tienen Es que se tiene eso porque nació en cuna de oro Es que se tiene eso porque tiene amigos Es que se logró aquello porque él sí Es que si yo y tratan de demostrar que lo que otros lograron Fue porque tienen cosas que ellos no tienen O porque tienen ayudas que ellos no tuvieron Esa prepotencia o ese orgullo es producto de estar mirando a otros Lo que tienen o de estar mirando por debajo del hombro Al que no tienen lo que tú tienes Entonces Satanás le dijo para que el hombre caiga Va a caer por el orgullo voy a hacer que no se valoren Por lo que son sino que traten de ser lo que no son Eva si comes de ese árbol serás igual a Dios Y eso fue lo que hizo caer al hombre Y desde ese día la humanidad lucha con los problemas de orgullo Ahora porque Satanás trató de que Eva y Adán cayeran por el orgullo Porque la caída que él tuvo fue por el orgullo En Visión de Impacto seguimos creciendo Seguimos avanzando Y por ello te invitamos a ser parte de nuestros servicios dominicales De 7 y 30 y 10.30 de la mañana 3 y 6 de la tarde Y en nuestra sede Cartago 10.30 de la mañana También todos los jueves Noches de avivamiento A las 7 y 30 de la noche Ven y experimenta con tu familia El mover sobrenatural del Espíritu Santo Estamos ubicados 50 metros norte Y 50 oeste de la Cruz Roja En Desamparados Para más información nuestra central telefónica 506-4082-2390 Visión de Impacto Un estilo de vida Satanás Satanás el nombre con que fue creado se llamaba Luzbel Que significa ángel de luz Él era el que adoraba a Dios Cuando él adoraba a Dios Él tenía luz pero su luz no era propia Era la luz de Dios que resplandecía Te lo pongo de esta manera Dios el sol Y el Satanás era la luna No era su luz propia Era la luz que reflejaba de Dios Cuando él adoraba a Dios Él brillaba no por él Sino porque estaba cerca de quien De Dios y entre más cerca estaba de Dios Más brillaba Si entonces él al ver que brillaba Estando cerca de Dios Él quiso lo de Dios Sin darse cuenta que el brillo de él No era por él era por qué Por Dios porque entre más se acercaba a Dios Más que brillaba Entre tú más te acerques a Dios Más la gloria de Dios brillaba Cuando cómo bajaba Moisés del monte De adorar a Dios Cómo bajaba cómo se veía su rostro Cómo se veía brillante Porque entre más cerca estoy de Dios Más brillo de Dios tengo sobre mi vida Eso le pasaba a Satanás O aquí Y resulta que Satanás quiso lo de Dios Por el orgullo Porque el orgullo te hace desvalorizar Lo tuyo y querer lo que otros tienen Creyendo que serías feliz Cuando tengas la novia del otro Creyendo que seas feliz Cuando tengas el carro del otro Porque eres un infeliz Por no disfrutar lo que tú ya tienes Entonces viene Satanás Y convence a una parte del cielo De ángeles Y los convence de adorarlo a él Y dejar de adorar a Dios Entonces cuando Dios sabe Hace un juicio Y Dios le dice esto a Satanás Ya Satanás no vas a poder estar en el cielo Porque tú no tienes la humildad Para estar conmigo Así que te vas a tener que ir Pero si tú te vas de mi lado Te tengo que cambiar el nombre Ya no te vas a llamar Ángel de luz Porque si no estás de mi lado Perdiste el brillo que te daba la luz Ahora te vas a llamar Príncipe de las tinieblas Porque entre más separado de mí Más oscuro vas a estar Así que el brillo que tú tenías No era por ti Te voy a demostrar Que el brillo que tú tenías Era por mí Por eso ahora hasta el nombre Se te cambió Cuando tú estás cerca de Dios Tú vivirás bajo la gloria Y el resplandor de Dios Pero cuando tú te alejas de Dios Lo que te alcanza en la oscuridad Por eso Jesús dijo Separado de mí Nada podemos hacer Pero Él también dijo O la Biblia también dice Pero con Cristo Todo lo puedo lograr Cuando tú eres humilde Y estás pegado a Dios Todo lo que te ha sido imposible Por muchos años Te va a ser posible Porque cerca de Dios Todo será posible Te profetizo esta palabra La luz que Satanás perdió En la luz que Dios le dio a los hijos Por eso nos llamamos hijos de la luz El resplandor que Él tenía Ahora es el resplandor Que está sobre los hijos de Dios Para que podamos trascender Vuelvas al que está a su lado Y dígale el orgullo Te quita la luz Dígale y te pone en oscuridad Dios no está interesado En que alguien oscuro brille Dios está interesado Que lo que está en luz Sea lo que brille Diga conmigo Para poder brillar Primero tengo que estar en luz Y sólo siendo humilde Tú puedes estar cerca de Dios Sólo siendo humilde Tú puedes brillar La prepotencia más grande Del ser humano Es creer que puedes sin Dios Yo puedo sin Dios Dice Dios Vamos a ver si es cierto Te quito mi resplandor Príncipe de las tinieblas Es más Si el diablo Se era llamado Príncipe de colores Ahora Dios Lo hubiera hecho Príncipe de blanco y negro Porque el que quiere Ser exaltado Terminará siendo humillado De ser el ángel de luz Terminó siendo el príncipe De las tinieblas Pero lo vil y menospreciado De este mundo Que se acerca a Dios Es lo que Dios Va a hacer brillar En esta tierra Para avergonzar A aquellos que se creen Que pueden sin Dios Hoy te profetizo Todo el que te humilló Y el que te señaló Tendrá que ver la gloria De Dios Sobre tu vida Por causa de tu humildad Le decía a los hermanos A José Que nosotros Nos postraremos Adorarte Que nosotros Están locos Vendámoslo Como esclavo Seguro le dijo La esposa de Potifar Usted papito Usted va a creer Por no acostarse conmigo No yo te voy a demostrar Lo mandó a la cárcel Pero un día Cuando el faraón salía La gloria de Dios Que estaba sobre José También salía Y todas las rodillas Tenían que doblarse Y yo me imagino A Potifar Y a la esposa Doblando sus rodillas Delante del soñador Que nunca permitió Que el engaño Y las mentiras De los demás Le robaran la humildad De seguirle creyendo A Dios De que lo que Dios dijo También se iba a cumplir No permitas Que lo que te han señalado Los que han criticado Por hacerte cristiano Te hagan creer Que tu Dios No te hará resplandecer Tú serás El resplandor De las naciones Serás el resplandor De los hijos de Dios Porque si hay alguien Escucha esto Que el Padre Está interesado En que brille No son los ángeles El Padre Está interesado Que brillen Son los hijos Y tú vas a decir ¿Por qué? Porque cuando un hijo Brilla Le da la gloria Al Padre Que lo hizo brillar Si a mí me llaman De la universidad Y me dicen Usted es el papá De Daniela Vindas Depende Digo yo No es que Queremos decirle Que le vamos A ella A dar Un premio Por sus buenas Calificaciones Yo soy el papá Pero usted es el hijo De Pepe ¿Por qué? Es que Pepe Le echó el cuento A aquella Y se apretó Con aquella Y el Número equivocado Está incorrecto El más interesado En que tú brilles En esta tierra No es tu papá Ni tu mamá Es el Padre Que te puso En el vientre De tu madre Porque tú Le darás La gloria Con tus logros Él está interesado ¿Se acuerdan Cuando Jesús Se abrió el cielo Y cayó El Espíritu Santo Como en forma de paloma Se oyó una voz Que decía Que decía Este Es Mi hijo Amado En el cual Tengo Que decía Dios Dejo A satán No has considerado A mi siervo Ojo Varón recto Y perfecto Temeroso De Dios Y seguro Así Y apartado Del mal Si hay algo Que Dios Quiere jactarse De su iglesia La iglesia Antes que Cristo Venga Tiene que ser Una novia Linda Limpia Que el mundo Quiera ser Parte de la novia Nosotros No vamos a hacer Una iglesia Fracasada Derrotada De un montón De muchachitos Ahí Baroncito Dios te bendiga No Vamos a hacer Una iglesia Llena de gente De éxito Llena de gente Triunfadora Llena de gente Universitaria Llena de empresarios Llena de políticos Llena de gente Que engrandezca El nombre de Dios Y cuando la gente Te diga Por qué tienes Tanto éxito Tú dirás Porque yo soy Un hijo de Dios Porque yo soy Un hijo de Dios Porque yo soy Un hijo De Dios Y la gente Que va a ser Parte de la novia Del Cordero Levanta tu mano Y dice Señor Voy a tener La humildad Para aprender A ser humilde Ahora Pastor Como controlo Enséñeme Que apenas Dios Me empieza a promocionar Me empiezan a llegar Un poco gente Al grupo Me empieza a ganar Un poco dinero Me cumplí Este carro Como que siento Que esos impulso No los controlo Como hago Bendito Dios Tenemos la Biblia Yo no sé Cómo hace la gente Para vivir Sin saber este libro No entiendo Cómo ser un padre Sin saber Ser papá Sin leer Cómo ser papá Ser empresario Sin leer Cómo ser empresario No entiendo Cómo hace la gente Por eso fracasan tanto Pero bendito Dios Tenemos la Biblia Romanos capítulo 12 Verso 3 Vamos a aprender Cómo tú vas a controlar Esos impulsos de orgullo Para que Dios te exalte Y puedas trascender Ahora ¿A quién se escribió Pablo esta carta? A los romanos ¿Por qué? Porque los romanos Tenían orgullo Porque aunque eran cristianos Ellos estaban por encima El imperio judío Y había que tratar Con ellos esa área Porque ellos veían A los judíos por debajo Porque ellos eran Los que los gobernaban Entonces Pablo Les tuvo que escribir algo Y mire como Pablo Se los escribe Por el favor Que Dios Me ha mostrado Dice Pablo Les pido Que ninguno Se crea Mejor Que los demás Vuelve a ver El que está a tu lado Y dile Te pido Que no te creas Mejor que yo Porque yo soy mejor No, no, no Eso no, eso no Número uno Los impulsos Del corazón Para no ser orgulloso Se controlan Cuando tú no te andas Comparando con los demás Cuando tú te comparas Con alguien Te sentirás inferior O te sentirás superior Pero la humildad No tiene que ver Con lo que otros hacen La humildad Tiene que ver Con lo que tú haces Mírame aquí La humildad No tiene que ver Con lo que otros Dicen de ti La humildad Tiene que ver Con lo que tú Piensas de ti mismo Es que si usted Cambiara Es que si usted Fuera diferente Es que mami Si usted me tratara Diferente Amor Si usted Hablara diferente Todo sería diferente No señor Tus cambios No están en la boca Ni en los hechos De nadie Tus cambios Están en la boca Y en tus propios hechos Porque humildad No tiene que ver Con los demás Humildad tiene que ver Conmigo Hello Número 2 Más bien Usen Su buen juicio Para formarse Una opinión De sí Mismos Conforme a que Tengo que pensar Yo de Iván Conforme a la porción De fe Que Dios Le ha dado A quien A cada uno La humildad No está en la comparación Como le dije Sino el reconocimiento Personal Antes de usar Tu fe con Dios Úsalo contigo mismo Pastor Que me quiere decir Te lo pongo así Iván Vindas Es un hombre de fe No porque lo digo Sino porque Los frutos lo dicen Pero yo que he hecho Antes de usar mi fe Para creer Que Dios puede hacer Un cambio en mi vida He primero usado Mi fe Para creer Que yo puedo cambiar Yo no voy a usar Mi fe creyendo Que Dios va a hacer Algo si primero No la uso Creyendo que yo Tengo que hacer algo El peor error Es usar la fe Hacia lo externo Y Dios me va a bendecir Y Dios me va a prosperar Y Dios bendito Dios Dios lo va a hacer Pero antes de creer De usar tu medida de fe Creyendo que Dios Va a hacer algo Usa tu medida de fe Creyendo que tú Puedes cambiar algo Ahora aquí viene La otra parte Cómo vas a creer Que puedes cambiar algo Si tú mismo no reconoces Que tienes algo Que cambiar Ojo aquí Mírame acá Cuando tú tienes La humildad De reconocer Tus errores Tendrás la fe Para cambiar Esos errores Pero nada hacemos Con tener fe Dios dame Dios quiero Y el Señor te dice No te puedo exaltar No te puedo Pero por qué Porque no has tenido La fe La humildad Para reconocer Esos errores Y mucho menos Tienes la fe Para cambiarlos Entonces yo entiendo Que mi promoción Mi exaltación Viene cuando Iván Binda reconoce Lo que tiene que cambiar Cuando Iván Binda Reconoce las malas actitudes Cuando Iván Binda Una vez que la reconozco Le meto la fe De que yo voy a ser diferente Le meto la fe Que puedo cambiar Le meto la fe Que todo lo puedo En Cristo Que yo voy a vencer eso Y una vez que yo vencí eso Estoy listo Para que Dios Me dé la exaltación Que tiene para mi vida Ese silencio Dice muchas cosas Solo los que verdaderamente Te aman Y te respetan Te dicen en la cara Lo que estás haciendo mal Los que no te aman Y no te respetan Se lo andan diciendo A tus espaldas A las demás personas Por eso el peor error Que puedes cometer Que cuando tu esposa Tu papá Tu tío Alguien Tu pastor Tu líder Te diga Algo en la cara No te enojes No digas Es que usted me ataca Es que usted No di gracias 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 Yo no lo había visto Era un ciego De mi orgullo Pero ahora acepto Que estoy mal Y si acepto Que estoy mal Lo voy a cambiar Y tengo la fe Para cambiar Y si lo puedo cambiar Estoy listo Para que Dios Me dé lo que no Me podía dar No te enojes Que el que te ama Te lo diga en la cara Quien realmente Diga Vuelves a que está A su lado Y dígale Si me amas Dime lo que estoy mal Dígale Face to face Mira Valora la gente Que se mete En lo que no le importa Porque te respetan Y te aman Si no les importaras Ni te respetaran No se meten Con nada en tu vida Tú sabes Que el domingo Yo no soy tu pastor Yo el domingo Soy tu predicador Sabes Cuando soy tu pastor Cuando te metes En un grupo Y cuando tienes Un líder Que te forma Que te disipula Que te enseña Cuando estás metido De lleno Ahí donde Estamos formando Los pastores En términos naturales Cuando tienen Una ovejita Que se está brincando Y se brinca Y entonces El pastor Ustedes han visto El bastón del pastor En términos naturales Que es redondo Es para agarrar A la ovejita Del cuello Y jalarla Y la jalan Y la oveja Se mete en el rey Pero Y va y se brinca Y se llena Y se rompe Y la jalan Y llega un momento En que la ovejita No obedece Y sabe que tiene Que hacer el pastor Agarrar la patita De la ovejita Y La quiebra Y duele Pero no la deja tirada Se la echa al hombro Y anda con ella Hasta que sane Pero esa patita Quebrada Le recordará A la ovejita Nunca más Volverse a salir Del predil Los padres No son Para golpear Son para proteger Pero a veces Tienen que formar Es mejor Que te quieren Jesucristo dijo Es mejor Que te amputen Una mano Antes que irse entero Al infierno Muchas veces La corrección De hoy Te dará la humildad Que tú necesitabas Para recibir La bendición Mañana Pero si no Permites Que nadie Se meta Contigo Estás tan lleno De soberbia Que hay muchas Bendiciones Que nunca Verás pasar Solo verás Oirás Que a otro Le llegó Y que a ti Nunca te llegó Porque cuando Se metieron Contigo Conmigo No se metan Yo soy así En mi vida Yo hago con mi vida Lo que me da la gana Y el Señor dice Como tú haces Con tu vida Lo que te da la gana Yo no puedo hacer Contigo la gana Que yo tengo De hacerlo El orgullo dice Yo soy así Así me formaron Así me conociste Y así me aguantas Sabes por qué Le dices a otro Que te aguante Porque ni tú mismo Te aguantas Aguantame vos Porque yo no me aguanto El orgullo dice A mí me crearon Así, así soy yo Y usted sabe Que si no le gusta Con sus cosas Yo por mi lado El orgullo dice Yo sabe que soy así Digo las cosas Sin pelos en la lengua Así que aguántese ¿Sabe qué dice La humildad? La humildad dice Yo reconozco Que soy así Pero reconozco Que por ser así Estoy perdiendo Lo que me ha costado Y lo que amo Y tengo la humildad Reconocer Que debo cambiar Y tengo la fe Que voy a cambiar Y si tengo la fe Que voy a cambiar Tengo al Cristo Que todo lo puede Entre mí Para poderlo cambiar La persona Que piensa así Prepárese Porque va a llegar Donde nunca Otros orgullosos Pudieron llegar Los humildes Llegarán Donde los orgullosos Solo se lo imaginaron Los humildes Llegarán Donde los orgullosos Solo se lo imaginaron El humilde El humilde Deja que alguien Lo empuje Para poder trascender Eso hace el humilde Deja que alguien Lo empuje Cuando nos empuja No nos gusta Le decía a los líderes El martes Que en visión De impacto Siempre te vamos A empujar A avanzar Te vamos a empujar A ser mejor persona Te vamos a empujar A cambiar Ahora cuando usted Se mete en visión De impacto Usted entró aquí Pero conforme pasa El tiempo Usted va siendo Empujado hacia adelante Y cuando se da cuenta Usted es una mejor persona Tal vez los problemas Tengan igual Pero usted no está igual Usted es diferente Pero a veces Nos molesta Que nos empujen Nos molesta Que nos digan Lo que hay que cambiar Nos molesta Y es natural Como seres humanos Lo malo Es tener el orgullo En no cambiarlo Porque los únicos Predicados son nosotros Oja aquí Cuando tú te humillas Estás reconociendo Que no puedes sin Dios Cuando tú te humillas Tú lo que estás diciendo Es yo no puedo Seguir viviendo sin Dios Porque entre más Te acerques a Dios Más luz O más fe Tendrás de parte de Dios Y por ende Más poder Para humillarse Santiago escribió En Santiago Capítulo 4 Versículo 10 Dijo lo siguiente Humillado Delante del Señor Y el que Os exaltará Dígale que está a su lado No es el hombre El que te exalta Es Dios Que usa al hombre Para poderte exaltar Entonces en tu relación Con Dios Está la clave De la exaltación Porque ahí es donde Tú te humillas Me llama la atención La historia de Elías Dice que Elías Se postró De esta manera No sé si la cámara Ahí puede hacerlo Que me bajé Se postró De esta manera Y se humilló Y dice que metió La cabeza Entre sus piernas Orando y pidiéndole A Dios Que mandara Lluvia La Biblia Dice que Dios Le respondió La oración Elías Pero Elías No oró De rodillas Para que Dios Le contestara Oró De rodillas Para tener Las fuerzas Mientras esperaba Que Dios Le contestara Jesucristo El modelo De humildad Más grande De la historia Se puso de rodillas En el Getsemaní Pero Dios No le contestó Su petición La petición De Jesús Era No ir A tomar Esa copa Pero Dios No se la contestó Pero Jesús No lo hizo Para que Dios Se lo contestara Jesús lo hizo Para tener fuerzas Y aprende Esta lección De vida Cada vez Que tú estás De rodillas Delante de Dios Es cuando Tendrás fuerzas Para enfrentar Lo que en tu vida Está pasando Al verdadero De rodillas Somos Más fuertes Porque de rodillas Es como Nos humillamos Cuando Un Un súbdito Llega al rey Se pone De rodillas Namán Le dijo Aliseo Que perdonara Cuando su rey Se iba Y se postraba De rodillas Delante Del Dios Que él adoraba Pero que él Lo hacía Solamente Para como Su trabajo Pero que su Corazón No se inclinaba Ponerse de rodillas Delante De Dios Es lo que Más nos hace O es uno De los actos Externos Que nos hace Parecernos A Jesús Pero hay De rodillas Es cuando Uno Cobra fuerzas Aunque la oración No sea contestada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te voy a dar este consejo Cuando no pasa lo que pides No te llenes de orgullo creyendo que eres mejor que Dios No pretendas creer que tú eres mejor que Dios Porque Dios no te dio lo que tú pediste Te humillaste de rodillas para que Dios te exaltara De la manera que Él quiera Pero muchas veces queremos dominar a Dios Y hasta creemos sentirnos mejor que Dios Porque las cosas no sucedieron a nuestra manera Recuerda esto cuando Dios no hace nada Es porque Él está haciendo algo Cuando Dios no hace nada Él está haciendo algo Pero mientras tú hagas algo Doblar tus rodillas Tu humillación Será lo que Dios use para un día Traer tu exaltación No seas tan prepotente Creyendo que puedes vivir sin Dios Toda persona que vive sin Dios Da vueltas en un desierto Da vueltas en un desierto Y tarde o temprano Llega a la misma conclusión Me siento solo y vacío El problema es que su prepotencia Y su orgullo hizo que el camino Que era de 11 días Se convirtiera en 40 años Porque creyeron que podían sin Dios Doblar las rodillas Se pueden hacer de dos formas O dobla las rodillas Porque quieres que tu humildad Cambie tus circunstancias O dobla las rodillas Porque las circunstancias Doblegaron tu orgullo Repito O doblas las rodillas Porque los problemas que tienes Doblegaron tu orgullo Dijiste ya no aguanto Ya no puedo Ya no resisto los problemas Y terminas doblegando tus rodillas Ante Dios O tu humildad Doblega tus circunstancias Y tú dices Señor Separo de ti No puedo hacer nada Yo, yo no puedo enfrentar La vida sin ti Jairo Principal de la sinahoga Quien sabe cuántas veces Pasó frente a Jesús Y lo juzgó Este quien se cree Este carpintero Que anda predicando El evangelio Quien se cree Yo soy de erudito bíblico Este quien se cree Y un día después de Hacer su sermón Nuestra hija Y de repente Alguien dijo Yo vi a Jesús Sanar enfermos Yo vi a Jesús Resucitar muertos Y Jairo No le importó Su estatus social No le importó Su estatus religioso No le importó Lo que la gente Dijera Salió corriendo Y cuando Jesús Iba Se le tiró A los pies Porque su circunstancia Doblegó su orgullo Para postrarse Delante de Jesús Porque un hijo Valía más Que todo el orgullo Del mundo Si yo te preguntara A ti hoy Que tomes Una decisión Que prefieres Que yo te rape La cabeza Y te deje Sin pelo Como estoy yo O que te corte Los cinco dedos De la mano ¿Cuál de las dos Cosas tú elegirías? ¿Por qué? Porque el pelo Vuelve a crecer Pero los dedos Mutilados Jamás vuelven a crecer Hay gente Que prefirió Perder un matrimonio Que solo se dio Una vez Que un trabajo Que podía Dios Dárselo muchas veces Que tu orgullo No te haga perder Algo que no vuelve A restituirse Que tu humildad Te haga perder Algo que Dios Puede volver A restituir Cuando tú eres humilde Perderás algo Pero lo que pierdes Dios lo restaurará Porque el que se humilla Será exaltado Pero el que es orgulloso Muchas veces Prefiere perder A su esposa Prefiere perder A sus padres Porque su orgullo No le da Para ir a decirle Perdóname papá Perdóname mamá Prefieren perder Su alma en el infierno Que venir delante De Jesús Y decirle Dios Perdóname Hoy te vengo a decir Si te tienen que dejar Calvo En términos naturales O espirituales Por ser humilde Pierde lo que tengas Que perder Porque delante De Dios Todo lo que pierdas Ante los hombres Mi Dios Te lo restituirá Delante De esos mismos Los hombres La palabra esta noche Es lo que Jesús Le dijo a la hija De Jairo Talita El orgullo Te hace hablar mal De alguien Porque no lo conoces Es muy fácil Hablar mal De las redes sociales De alguien Cuando tú nunca Te has tomado Una taza de café Con alguien Para hablar mal Y salen diciendo Que el pastor Tal es satánico Que el pastor Tal es apóstata Que el pastor Tal Y yo a una pregunta Ya te fuiste Toma una taza De café Estuviste en su casa Para saber si es cierto O eres una lora Que repite Lo que otros Orgullosos dicen Te voy a decir Algo muy fuerte Es fácil Hablar mal De alguien Que hace algo bueno Porque sabes Que ese alguien bueno No se va a vengar Porque no hablan mal Y pones en la red social Lo que el narcotraficante De tu barrio Anda haciendo Sabes porque no lo haces Porque al otro día Te mata Pero si hablas De los buenos Porque sabes Que los buenos No se van a vengar La orgullo Y la prepotencia Te hace un hipócrita Pero la humildad Te hace no hablar De alguien Que ni tan siquiera Conoces La sociedad Se corrompe Porque el orgullo De lo que otros tienen Se llena de envidia Y por eso La gente habla bueno Pero de los malos Nadie habla Porque tienen miedo Que no sean Las circunstancias Las que dobleguen Tu orgullo Como Jairo Como dice La pantalla Si no que sea Tu humildad La que dobleguen Tus circunstancias Cuando Jesús Vio que era El principal De la sinagoga Se fue directo A su casa En su casa Había una niña Inocente Que estaba muriendo Y escuche El milagro De la resurrección De la hija De Jairo No solo estuvo En el poder De Jesús Estuvo en la humildad Que ese hombre tuvo Te voy a dar Un consejo Como pastor No esperes Perder algo Para ser humilde En tratar De recuperarlo Se humilde Para que nunca Pierdas lo que ya tienes Se humilde Para no perder Tu matrimonio Se humilde Para no perder El trabajo Se humilde Para no perder El llamado El Señor Me dice Que aquí hay personas Esta noche Que tienen Grandes dones De parte de Dios Grandes llamados Pero lo tienen En tinieblas Porque se alejaron El llamado Es irrevocable El don es irrevocable Pero está oscuro Porque ya dejaron De brillar Bajo la luz De Dios Porque me hicieron Porque me dañaron Porque dijeron Dios nunca te hizo nada Fue el hombre Y mientras sigas Con ese orgullo Seguirás viendo A los demás Para tú justificar Lo que tú no sos O para justificar Lo que eres Pablo Escribió algo Con lo cual Termino este mensaje Haya pues Dijo Pablo En vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo En forma De Dios No estimó No se aferró No se comparó En ser igual a Dios Como algo A que aferrarse Si no Que se despojó A sí mismo Ojo Aquí viene la ley De la humillación Y la exaltación Tomando Forma De siervo Y hecho Semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Que hizo A ver Ayudo en mi iglesia Que hizo Y el que se humilla Será El que se humilla Será Haciéndose Obediente Porque la humildad Tiene que ver Con la obediencia Soy tan humilde Que me humillo No tengo ningún problema Obedecer Soy humilde Haciéndose Obediente Hasta la muerte Jesús obedeció No por una temporada No por unos meses No por unos años Sino hasta el día Que murió Como murió Murió en una cruz Por lo cual Aquí viene la ley De la humillación Y la exaltación Por lo cual Dios también Le exaltó Hasta que Hagan todos así Y diga esto Dios Lo exaltó Haga así Hasta lo sumo Va de nuevo Hasta donde Quiero que esa palabra Se le grave Hasta donde La palabra sumo Significa lo más alto A lo donde ya no hay más Y le dio Un nombre Que es Que es Para que le dio Ese nombre Para que Dos propósitos Primero Para que en el Nombre de Jesús Se doble Se doble que De los que están En el Cielo Los que estamos En la Y los que están Principados Y potestades Y también Que toda lengua Confiese Que Jesucristo Es Él Ese fue el nombre Que se le dio El nombre De Señor Para que La segunda razón Para que Porque la exaltación De todo hijo Es para La exaltación De todo hijo De Dios Es para La La exaltación Que Dios te va a hacer En la universidad Va a ser para La La exaltación Que Dios te va a hacer En el trabajo Esta semana Va a ser para La La exaltación En tu finanzas Va a ser para La La exaltación En tu matrimonio Va a ser para La exaltación En tu grupo Va a ser para La exaltación De tu milagro Va a ser para La exaltación De tu vida Va a ser para Dios Exalta a sus hijos Para que Él se lleve La gloria Prepárate iglesia Para ser exaltado Y Él se lleve La gloria Exaltado tu hogar Exaltado tu empresa Exaltado los sueños Para que Él se lleve La gloria No son los ángeles Los que le dan La gloria El Padre Son los hijos Los que le dan La gloria El Padre Ahora Aquí viene El jondrón Are you ready Están listos Hasta donde Lo exaltó El Padre Hasta donde Porque hasta Lo sumo Veámoslo Siendo Dios Se humilló A hacerse Hombre Siendo hombre Se humilló A hacerse Esclavo Porque todo Judío Era esclavo Del imperio Romano Siendo esclavo Se humilló A hacerse Siervo Porque Él vino A servir Lavándole los pies A sus discípulos El nivel El nivel más bajo De todo El que le lavaba Los pies Al de las casas Era el siervo De más bajo nivel Pero luego se humilló Haciéndose maldito Porque maldito Todo aquel Que es colgado De un madero De ahí para abajo Ya no había Más que humillación Ya no había Ya no había No había No había Entonces Dios dijo Jesús Como te humillaste Hasta lo sumo Porque ya no había Más Ahora yo te exalto Hasta lo Ahora yo te exalto Hasta lo Porque cuando Tenemos La oportunidad De humillarnos Hasta lo sumo Ya no hay Más Dios me exaltará Hasta donde Por eso Arrodillarse Es provocar Una humillación Hasta lo más sumo O sea el piso Si pudiera hacer Un hueco En el piso Hago un hueco Y me meto Más abajo Porque entre Más abajo Estoy yo Más alto Está Dios Entre yo Más bajo Más alto Está Dios Entre yo Más bajo Más alto Está Dios Entre yo Más bajo Más alto 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 CC por Antarctica Films Argentina